Hola que tal chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta al GTR, bienvenidos al Salamanca Hoy en este breve vídeo os haré una review del nuevo barco Salamanca de Brittany Ferries, que cubre la ruta entre Irlanda y España Como sabéis, la empresa Brittany Ferries es la encargada de realizar el transporte marítimo entre países como Irlanda, España, Francia e Inglaterra Ahora, con este nuevo barco, y digo entre comillas nuevo porque realmente este barco no es nuevo en la flota de la empresa Ya que este barco anteriormente cubría la ruta entre Irlanda e Inglaterra, si no estoy mal Dejadme en la caja de comentarios si sabéis la ruta que cubría este barco El barco Salamanca es mucho más grande que su antecesor, el Connemara Con una capacidad de pasajeros de hasta 1.105 personas incluida la tripulación Además de tener un garaje más grande para camiones y para vehículos pequeños El barco tiene una estética atractiva y un equipamiento de última generación A bordo podrás encontrar varias opciones de entretenimiento y comodidades, como los dos restaurantes Aunque hay que decir que uno de ellos permanece cerrado durante el invierno Encontrarás además algunos bares, pero de igual manera el de la cubierta superior El que está arriba del todo, mantendrás cerrado durante la temporada de frío Hay muchos sitios donde podrás sentarte a pasar el rato Podrás visitar la tienda que tiene el barco Que de verdad me sorprendió porque comparada con la tienda que tenía el Connemara No tiene nada que ver El Salamanca posee varias salas VIP En las cuales tienes que pagar un precio aparte para poder acceder a ellas Durante la travesía puedes visitar las zonas interactivas y las zonas artísticas dedicadas a las meninas Una obra artística de Velázquez Por otra parte el barco tiene unos 341 camarotes donde tienen opciones para personas con movilidad reducida Con mascotas, con ventana, sin ventana, entre otros Eso sí, ahora todos los camarotes incluyen una pequeña televisión aunque no esté disponible en español Hay canales en inglés y en francés ya que la empresa Brittany Ferris es una compañía francesa Si no estoy mal Cuando yo reservé los tiquetes la empresa ofrecía dos cenas gratis incluidas con tus tickets Sin embargo he de decir que la comida como siempre no está muy allá Es una comida normal, más o menos tirando un poco a mediocre Pero oye, entre comillas gratis, no nos podemos quejar La verdad que fue un poco caótico porque cuando tenías que bajar a cenar era por un sistema de turnos Y no dan información clara de cuando era tu turno de cenar Ni cuando tenías tu mesa y bajabas si habían mesas disponibles o no habían mesas disponibles Era un poco caótico No obstante, esto ha cambiado porque la compañía cambió su política de cenas y estas ahora no vienen incluidas Ya que al parecer habían muchos desperdicios de comida de clientes que no cenaban Y por ello, ahora ya no hay cenas incluidas Ahora tendrás que pagarlas tú con tu dinero al momento de consumirlas Ahora es vuestro momento ¿Habéis viajado en el Nuevo Salamanca? ¿O viajasteis en el barco anterior, en el Conenmara? Déjame en la caja de comentarios lo que más os gustó del barco o algo que te haya llamado la atención Déjame un me gusta si te gustó este tipo de contenido Y hazme saber si te gustaría viajar en el Brittany Ferries Comparte este video si te pareció informativo Y suscríbete para más contenido Adiós